... Porque no sólo el dinero y la paciencia que también hacen falta para salir de rebajas, hoy sumamos a eso unos buenos consejos, pero ya partiendo de la base de que el concepto de rebajas que podemos tener hoy por hoy no es como el de hace unos años. Sabíamos que teníamos establecidas unas fechas de rebajas, esto ha quedado totalmente liberado y hemos visto a lo largo de todo el año, a lo largo de todo el año cualquier establecimiento en cualquier momento puede poner a disposición unas rebajas, unas liquidaciones, unas ofertas, lo que quiera. Aunque la tradición de las rebajas sigue viva, si bien bajo esa modalidad atípica que ya nos ha apuntado José María Roncero, siempre vienen bien ciertas pautas que poner en práctica como consumidores en periodo de rebajas o de ofertas o de promociones especiales. La primera idea básica, la de no salir de compras por salir de compras. Hagamos una relación de si tenemos una necesidad de comprarnos una prenda o un objeto determinado, pues que utilicemos los establecimientos tradicionales, los que conocemos, a los que habitualmente somos clientes. ¿Por qué? Pues porque sencillamente sabemos qué productos tienen, su calidad, la categoría del producto y sobre todo los precios. Para que cuando hacen esos reclamos hasta el 70% y luego resulta que hasta el 70% vas y si es una camisa te sigue costando 20 o 25 euros. ¿Cuánto valía antes? Entonces, que tengamos en cuenta todo esto porque aquí se presta mucho a esa falta de ética de determinados establecimientos que utilizan esos reclamos para vender más. También es imprescindible que aunque sea periodo de rebajas, ni en cuanto a pagos ni a devoluciones, el consumidor ha de perder ningún derecho. El establecimiento tiene por norma que se pueden cambiar y se pueden devolver las prendas, debe de seguir manteniéndose la misma situación. Si hay por norma el pago con tarjeta de crédito, igualmente en rebajas se tiene que seguir pudiendo pagar con la tarjeta de crédito. Imprescindible que pidamos siempre el ticket de compra y que podamos diferenciar perfectamente qué productos son rebajas, artículos de la presente temporada y qué otros son saldos, bien por taras, bien por ser productos a un menor precio porque pertenecen a años anteriores. También debemos estar atentos a esos grandes descuentos referidos antes por Roncero y saber qué hay tras ellos. Ese descuento de ese 70% o de ese 30% o de ese 40% o de ese 10% que te ofrecen tiene que estar reflejado en la etiqueta. Es decir, precio anterior, a pesar de que digan que es el 40% o es el 70%, precio anterior, X, lo que sea, y precio actual, menos ese 40% o menos ese 70%. Si no es así, son reclamos que no corresponden a la realidad porque cuántas veces hemos visto hasta el 70% de descuento y una prenda que sabemos que vale 25, 27 o 30 euros sigue valiendo 23 o 24. ¿Dónde está ese 70%? Por eso preferiblemente debemos ir a comercios frecuentados habitualmente y haber hecho un seguimiento tanto del producto que nos interesa, porque lo necesitamos, como de su precio. Pautas que se extrapolan en todos los casos si preferimos comprar a través de Internet. Que veamos que se está comprando en páginas donde realmente te están ofreciendo las garantías que corresponden a los derechos del consumidor donde se especifique si estás disconforme con la compra que has hecho la posibilidad que tengas de devolverlo o no devolverlo. Si todo esto no queda explicitado o está explicitado pero no lo vemos o no lo investigamos, pues resulta que después, ante cualquier dificultad, pues no vas a poder hacer valer tus derechos. Todo con el propósito de que no nos den gato por liebre o que al menos sepamos defender nuestros derechos si eso ocurre.